Música Bueno chavales, bienvenidos de nuevo al Top Matando con Estilo Estamos en la semana número 49, una semanita para el especial 50 Tengo muchas ganas de que llegue, imaginaros ya 50 tops gente Muchísimas gracias por todo el apoyo que tenemos semanalmente Pero vamos a comenzar con el puesto número 5 Nos envía un clip el clan Sniper Y como veis estamos aquí con Sniper Hitmarker Y vemos que se va a hacer aquí una Killcam guapísima con la máquina de guerra Vamos a ver ahora la Killcam, si gente un clip con Killcam se agradece muchísimo Aquí vemos como ha rebotado y ha pasado casi la mitad del mapa para darle al enemigo Muchísimas gracias por tu clip tío Vamos ahora con el puesto número 4 Estamos con Tiegitox, estamos en el mapa de Raid Está el amigo con el RPG Y aquí vemos que se va a hacer como veis lleva 2, 3 triple fit Y se va a conseguir esta cua fit solo a Tomahawk Muy buen clip tío, gracias por mandarlo Llegamos al top 3 de esta semana Estamos con Nacho, seguimos el mapa de Raid Aquí vemos que acuchilla al primer enemigo y luego lanza una cegadora Y se va a meter en el respawn para hacer un destrozo gente Vemos que acuchilla aquí a otro enemigo Pero va a ser el último Ya que todo lo demás se lo va a sacar a Tomahawk para conseguir una cua fit limpia a Tomahawk y cuchillo Muchísimas gracias tío por este clipazo Vamos ahora al puesto número 2 con Oxin Mystery Seguimos en el mismo respawn de Raid pero distinto clip Vemos que lleva triple fit a Tomahawk Y aquí consigue una vez, dos veces y tres veces la cua fit rolling Increíble clip tío, gracias por mandarlo Vamos ahora al puesto número 1 con Diegoto Un chaval bastante conocido en este canal que ha enviado muchos clipazos Y hoy nos trae nada más y nada menos que una 5 man solo a cuchillo balístico Vemos que falla a cuchillar, falla a lanzar su Tomahawk Pero lo que no va a fallar son sus cuchillos balísticos Vemos que lleva aquí una triple fit O a fit, se mete otra vez al respawn y consigue esta 5 man Increíble tío, gracias por tu clip Y bueno chavales pues aquí termina el Tomatando con estilo en su semana número 49 Espero que os haya gustado, que dejéis vuestro like Deciros que la semana que viene tendremos la semana 50 la especial No olvidéis pasaros por el canal de los participantes y por el mío que van a estar en la descripción Y nos vemos la semana que viene Adiós